La belleza de unas vacaciones en la playa es la naturaleza. Lo que queremos es el cliente que disfrute realmente de su estancia. En cuanto a los restaurantes, ya tenemos un protocolo establecido mucho más simple de lo que podemos imaginar. Trabajamos mucho el distanciamiento y los dos metros entre cada mesa y ofrecer gel antibacterial a todos los huéspedes. Cambiamos todos los menús al nuevo sistema de menú QR a través del celular. Las mesas todas están desinfectadas antes. La servilleta y sus cubiertos desinfectados usamos una máquina ultravioleta para desinfectarlo antes. Acompañamos al huésped a sentarse. Para los grupos de más de cinco personas, sí, les requerimos reserva. El bufé lo podremos usar sin problema ya porque hemos instalado antiesternudo en toda la parte fría y caliente. Vamos a trabajar más en show cooking en cada estación. Nadie se servirá ya en AutoServe. Tuvimos varios galardón a nivel de food check seguidos cada año. Lo que sí muestra una evolución del manejo de alimento y de técnica de higiene y de normas y de protocolo que siempre nos fue destacado del resto de la zona, pero también de República Dominicana y del continente. Yo creo que mucha gente necesita vivir una experiencia placentera. Una vez entra en el hotel, la seguridad que van a sentir lo van a sentir a los tres segundos de entrar. Poco a poco ese miedo del no sé lo que va a pasar se va a cambiar con no se están tratando muy bien. Y República Dominicana es famoso por esto. Desafortunadamente ya la sonrisa no se verá, pero la manera como la vamos a tratar seguirá intacta.